paréntesis y pongo 25. Y en este caso ese 25 queda positivo, va a quedar con un signo más, porque sabemos en este caso, cuando un número es negativo, en este caso la potencia es par, queda positivo. ¿Estamos bien ahí? Más, y exactamente la potencia de la par es exactamente lo mismo. 5 elevado a la 2. ¿Cuánto me da 5 elevado a la 2? 25. 25, ¿verdad? Y sabemos que en este caso, ¿qué es? Positivo. Me queda en este caso, este coschete me queda así. Aquí dice el signo más, el signo más. Y ahora voy a operar lo que dice dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que dice dentro del paréntesis? 120 dividido a 10. ¿Cuánto me da 120? Dio 10. ¿Compañeros? 60. 10 por el paréntesis. ¿Compañeros? 10. 120 dividido a 10. 12. 12. 12. 12. Me queda 12. 12. Voy a ir con esta división, es una división normal. Aquí le voy a poner más. Y ahora vamos en este caso, los radicales, con el tema que estábamos viendo y el día de hoy. Díganme un número, por favor compañeros, que se multiplique 3 veces y me dé por resultado 729. ¿Qué número puede ser? Veamos ahí en las tablas que hicimos el día viernes. 9, ¿no? 9 elevado a la 3. 9 elevado a la 3. ¿Qué sería en este caso? 9, ¿verdad? Porque 9 multiplicado 3 veces, 9 por 9, por 9 me da 729. Nada más. Y ahora lo mismo, ¿verdad compañero? Un número multiplicado 4 veces, ¿verdad? 625. ¿Cuánto me da? 5, profe. 5. ¿Un tín? Sí. Entonces prácticamente ahora miren, ya se vuelve a una operación muy sencilla y básica. De números naturales. Voy a hacer en este caso lo que está dentro del paréntesis y dice 50. Perdón, 25 más 25, cuánto me da? 50. Muy bien. 50 más bajo este número, que es el 12, ¿verdad? Ahí no tiene ninguna operación. Y ahora voy a lo que está dentro del paréntesis. Más 9 más 5, ¿cuánto me da? 14. 14. Y se vuelve en este caso en una suma común y corriente, ¿verdad? 50 más 12, ¿verdad? 62. 72. 72 más 14, ¿verdad? 76. Y el resultado de esa operación, compañeros, es? Sí. Es que no me dijo. Y eso le trajo de tanto. Está fácil.